¡Suscríbete al canal! Está buena esta pregunta. Hay varias maneras. Una que me gusta a mí es anunciarlos antes de que pasen. Cosa de que se genere una continuidad. Como que la gente que está en el lugar, por ejemplo, sabe que dentro de dos semanas es el día del héroe, por decir algo, y que se celebra algo. Entonces, vos sabés que va a haber un evento importante en tu aventura en el día del héroe. Pero, anunciándolo, estás generando expectativa y estás agregándolo a la cotidianidad de la aventura. Así que ahí va a suceder. Y no se va a sentir forzado porque es el día del héroe, puede pasar de todo, puede haber desde alguien muy contento por ganar un torneo, a un desastre natural, o algún malo tratando de controlar muchas personas a la vez. Pero esa es una buena idea, digamos. Anunciar a los jugadores que algo va a pasar y después que suceda hace que no sea forzado. Y tampoco hay que preocuparse mucho por eso porque también la idea de que los malos, o los enemigos, o los antagonistas, o quien sea, va a tratar de hacer las cosas lo más escondido posible para no tener problemas. Y cuando tienen que suceder, suceden. Así que, también, digamos, tenés que valerte de esa parte. Y sucede, y los jugadores los viven estas situaciones extrañas. Les cae un poco a ellos la responsabilidad de investigar por qué sucedió eso. Se va a repetir, va a haber algo que no estamos viendo, o solo vamos a escapar sin más. Así que, no hay que sentir mucho que es forzado siempre y cuando, digamos, vos tengas una razón para respaldar eso. Si sucede algo, los jugadores lo investigan y encuentran la razón, se dan cuenta de que no era forzado. ¿Qué sucedió? Porque había gente generándolo. No, vaquero. Muy bien, hace dos semanas pregunté esto, pero lo dije mal porque lo redacté. Mejor cómo le narrarías a un personaje ciego, lo que veo, mejor y yo escucha. ¿Cómo le narrarías a un ciego genérico cuando entro a una taberna o a una cripta? Tendrías que, en ese sentido, valerte del resto de los sentidos, ¿no? Va a ver la redundancia. ¿Qué huele que escucha? ¿Cómo se siente el ambiente? ¿Está húmedo o no? ¿Calor? ¿Frío? Tal vez describirle la mezcla de olores que puede llegar a reconocer. El ruido, si te aturde o si es más agudo, si es constante o explosivo. Tendrías que analizar qué tan húmedo está el lugar y en base a eso la temperatura, como dije antes. Hay formas, hay formas. También podrías... Esto, sé muy poco sobre este tema, pero en base a cosas que vi, hay quienes pueden recibir la distancia que tienen de otra cosa, en base al oído. También podrías hacer eso. Y creo que iría por ahí. Va a ser algo así. Tal vez ayudarlo a contar los pasos hasta, desde un punto hasta un punto, desde la puerta hasta la mesa donde están, o hasta la escalera. Y cosas por eso. Una recomendación para un one shot que tengo que masterar para unos amigos que nunca jugaron. Quiero que se copen y que la onda sea muy de idea. Tratá de hacer cosas. Esto es siempre. Si es un one shot, primero asegúrate que termine en un día. No importa cómo. Pero asegúrate que ellos consigan el final en un día. Como que se sientan que tuvieron una pequeña aventura en día. Sobre todo para gente que vos querés enganchar el juego y mostrarle qué onda. Así que asegúrate que sea una misión de un solo día. Que en esa sesión se termine todo. Por más que sea algo súper simple, no importa. Si querés que queden cabos abiertos, todo bien. Eso te va a servir para engancharlo para la próxima sesión. Pero que la misión principal empiece y termine. Y que los desafíos que les pongas, lo que sea que hagan, estén relacionados con la clase de su personaje. Que haya puertas cerradas si hay un ladrón o un bardo. Que haya desafíos mágicos para los personajes que usan arcana. Algún combate para que se puedan demostrar los personajes que usan armas. O incluso desafíos físicos para que los personajes más forzudos puedan hacer cosas. O con más destreza. Y que ellos mismos puedan explotar su personaje. Y hacerlo ver, mostrárselo a todos los demás y a ellos mismos. Qué es lo que puede hacer el personaje. Cosa por el estilo. A través de una cuerda floja. En el lugar de un puente. Para el personaje que es muy ágil. Que puede servir. Así vos podés escribir con toda la grandeza del mundo. Porque querés que se enganche. Lo copado que fue ver a esta persona cruzar todo el puente. Con el viento arriba. Que lo estaba moviendo la soga. Y con el agua pasando abajo que lo distraía. Un mosquito que le picó en la nariz mientras pasaba. Anda, yo iría por ahí. Paco Bazán. Yo quisiera saber cómo preparar una aventura fuerte policial en Day Day. Si es posible. Bueno. Tenemos videos sobre esto. Sobre cómo preparar una aventura. Cómo preparar una historia. Las aventuras policiales. O sea, las historias policiales. De esto se trata, digamos. El misterio policial. Que un investigador va por la noche a crimen súper extraño. Con pistas que no se entienden. O que demuestran que hay algo pasando más grande todavía. O sea, tienden a ser muy investigativas. Tienden a que haya muchos sospechosos. La idea es que vos les generas a los jugadores muchos NPCs. De los cuales puedan sospechar que tengan motivos. Que haya razones. Que los que se conecten al crimen inicial. O a lo que sea. Para que ellos sospechen. Entonces ellos van a tener que investigar. Por separado a los NPCs. A ver quién es realmente la persona que están buscando. O cuál es la conexión que tienen con el crimen. Si son libres o no. Tal vez hay una persona de la cual desconfían. Con razones muy válidas. Tal vez es la persona que maneja todo el crimen de la ciudad. Pero justo ahora no tiene nada que ver. Salvo que maneja todo el crimen de la ciudad constantemente. Entonces. Tal vez a esta persona. Cuando le lleguen con esta sospecha. No va a saber nada. Le va a molestar. Porque. Este es su territorio. Entonces tal vez quiera ayudar. O tal vez genere investigación por su lado. Y ahí van a tener unos obstáculos los jugadores. Pero. La idea principal. Es que haya muchos sospechosos. Conectados al mismo punto de origen. Y que los jugadores se encarguen. Después ellos van a tener que investigar y mover adelante. Vaquero. Tiene una campaña donde principalmente hay no muertos. Hay un jugador que se hizo un personaje inusualmente débil o malo a la hora de tratar con estos. ¿Qué harías para que no se quede atrás? Este tipo de. De. Debilidades entre comillas. Muchas comillas. Hace que. El jugador. Busque la ayuda de sus compañeros. Que sus compañeros ayuden a esta persona. Entonces. No sé si realmente le daría algo para valerse por sí solo. Si no. Trataría de que el grupo mismo. Le. Le preste atención. Le. Lo ayude en hacer lo que quiere. Le. Lo proteja cuando no pueden. Tratar de que. Él mismo genere situaciones donde él pueda ser útil. Pero no. Qué cosa. De esa manera. Vos no tenés que realmente cambiar nada. Sino simplemente incentivar a los jugadores. A. Buscar. Otros caminos. Para resolver lo que está presente. Y a este jugador. Que. Tal vez al principio se sienta mal. Porque no puede hacer nada. Porque sus hechizos no son útiles. Tal vez. Si los usa de otra manera. Se da cuenta que puede aprovecharlas todavía más. Y la va a pasar genial. Por más que sea alguien. Entre comillas débil. Se sienta entre comillas. Andrés. ¿Cómo incluirías a un rival recurrente en una campaña? Que no sea tan malo e influyente como el villano. Pero que moleste de vez en cuando los jugadores en su aventura. Estos personajes son geniales. Porque lo interesante es que a veces los jugadores van a tener que buscar su ayuda. Puede ser algún criminal. Algún mafioso. Puede ser algún traficante de algo. Que. Que al principio digamos. Ellos se lo encuentren. Detengan un robo de toda parte de ellos. O detengan alguna de sus transacciones ilegales. Pero que eventualmente los jugadores necesiten de esta persona. Y cuando lleguen a su oficina. Va a estar haciéndose el. Ojo. Justo ahora dependiendo de mí. Va a ser algo más gracioso que maléfico. Yo lo haría de esa manera. Hay alguien. Que no necesariamente digamos. Vaya a pelear a muerte. Para nada. Pero que. Que reconozca como rivales también a los jugadores. Que en ningún momento se sienta superior. O muy por debajo de ellos. Que los vea como iguales. No importa que. Que ellos vuelvan en nivel 15 a pedir la ayuda. Y este todavía hace aquello en nivel 2, 3. Que todavía los vea como iguales. Porque ellos necesitan de él. Creo que esa sería una manera interesante y divertida. Alguien que al principio genere molestias en el lugar. Y que ellos la agarren. Pero que se escape o por el estilo. Y que eventualmente tengan que decirle. Che bueno. Todas esas cosas que dijimos que no vendan. Las necesitamos. Ahora las necesitan. Mirá. Ah, ahora las necesito. Qué problema. Porque hay gente que me está deteniendo. Y cosas por el estilo. También les puedo dar una misión. Que tal vez no les gusten los poderes. Suena divertido. Vaquero. Si en una partida donde hay. Muchos no muertos. El palín lleva. Se lleva demasiado crédito. Y el jugador lo hace por error. ¿Qué recomendarías para nivelar? ¿Qué es lo que querés nivelar? ¿No? A veces. A veces cuando vos pones un desafío. Y un jugador. Tiene un personaje que. Es realmente bueno en ese desafío. No hay realmente que nivelar nada. Si no. Yo de hecho. Aprovecharía ese momento. Aprovecharía ese momento. Para que su personaje. Demuestre su utilidad en el grupo. Y su poder. Y su valor. No. No habría por qué castigar a los jugadores. Cuando. El personaje está haciendo lo que hace bien. De hecho. Hay que incentivar esa parte. Uh. Bueno. En cuanto al paladín. Los crey y los muertos caen por todos lados. ¿No? A ver. ¿Qué es lo que hay que nivelar ahí? El personaje. Está siendo útil. Está haciendo las cosas bien. Lo que sí. Tal vez. El villano. Debería aprender de esa situación. Y buscar otra manera. De protegerse. O de. De generar maldades. No. Y creó no muertos. Y un paladín solo le destruyó el ejército. A ver la próxima. Cree. Carte. Constructos. Para pelear. Pero aprovechá ese momento. Para que el paladín se luzca. Para que brille. Para que realmente. El jugador vaya. Limpiando no muerto. Con su espada. Por todos lados. Va a estar genial. Y los demás jugadores. Lo van a ver como. Bueno. Que está el paladín entre nosotros. Porque si no. No nos la contábamos. Canten. ¿Cómo puedo divertirme. Interpretando a un personaje callado? Esta es una buena pregunta. Un personaje. Una. Una persona callada. No necesariamente está. No está. Interactando con los demás. Un personaje callado. Simplemente. O sea. Prefiere no hablar. Así que tal vez. Seas un personaje. Que. En vez de. De estar. En una película. Que le llaman. J. En Sanlinbo. Hay un personaje. Que está todo el tiempo callado. Y actúa todo el tiempo. Y está reaccionando. A todo lo que está pasando. Es una persona. Que. No tiene mucha paciencia. Y prefiere actuar. A quedarse discutiendo planes. Cuando está. Toda esa situación. Esta persona va. Hace algo. Y vuelve. Con el resultado. Porque. Los otros están discutiendo. Están perdiendo. Entonces suena. Suena algo que yo haría también. Me cansaría de escucharlos debatir. Y discutir. De moral. O de opciones. O de mejor esto. Mejor lo otro. Ya fue. Voy. Hago lo que puedo. Y vuelvo. Si no. También podés usar señas. O podés usar. Expresiones. O. Gruñidos. De hecho. Me acuerdo. Un cómic. Que se llama. Darts and Droids. Que es un grupo de rol. Que está jugando a Star Wars. Y juega a las películas. Y. El personaje. El jugador. Que se hizo el Power Gamer. Se hizo Arturito. Es el personaje Arturito. Y es. Es callado. Porque habla con el. Entonces. Cuando todos están discutiendo opciones. Él va siempre. Y hace lo que hay que hacer. Y vuelve. Suena. Suena como un buen ejemplo. Así que bueno. Ahora lo voy a dejar con el outro. Mientras preparo el raid. Muchas gracias por venir. Estuvieron buenísimas las preguntas. No, después del mierda el que viene. Chao.